El club de barrio fantástico, ver este espectáculo de calidad acá en Lavallol. Trabajar todos juntos, seguir incluyendo la cultura, el deporte, la importancia que tiene este club en Lavallol por su historia, pero principalmente por su futuro. Están festejando el final del ciclo del año. Los papás estuvieron apoyándonos, las chicas son unas diosas y la técnica fue increíble, sin ella no se podría hacer nada. Una noche mágica, emocionante, muy muy feliz. Desearle feliz año a todos y que sigamos trabajando juntos para que los clubes de barrio sigan siendo la contención de todos nuestros chicos Leoma Zamora.